¿Por qué me hace derecho? Porque en las recasajenas no se dan besos, no se dan besos. Porque en las recasajenas no se dan besos, no se dan besos. Porque en las recasajenas no se dan besos, no se dan besos. Y la niña le contesta, no está llena de impagio. Todo si llega a mi reza, quiere decir que tiene que ser. El alcalde le contesta, mucho de risa, mucho de risa. Si estaban enamorados, ¿por qué no avisan? ¿Por qué no avisan? Si estaban enamorados, ¿por qué no avisan? ¿Por qué no avisan? Si estaban enamorados, ¿por qué no avisan? ¿Por qué no avisan? Por acérqueme a tu rega, darte un beso a la funda. Y el señor policía, se le perezo, hace el bebé. Entonces le pregunté, señor, ¿por qué me haces derecho? Porque en las recasajenas no se dan besos, no se dan besos. Porque en las recasajenas no se dan besos, no se dan besos. Porque en las recasajenas no se dan besos, no se dan besos. Y la niña le contesta, toda y llena de impaciencia. Todo el que llegue a mis recasajenas, el alcalde le contesta, muerto de risa, muerto de risa, muerto de risa. Y la niña le contesta, toda y llena de impaciencia. Todo el que llegue a mis recasajenas, el alcalde le contesta, muerto de risa, muerto de risa. Si estaban enamorados, ¿por qué no avisan? ¿Por qué no avisan? Si estaban enamorados, ¿por qué no avisan? ¿Por qué no avisan? Si estaban enamorados, ¿por qué no avisan? ¿Por qué no avisan?